Tenemos una gran expectativa, se ha invitado a todos los sectores de la provincia de Picota, a los distritos y hoy con esta gran oportunidad de esta conferencia de prensa acá en Tarapoto se tiene previsto que se está difundiendo, se está ampliando la gran costumbre del FESMI en la provincia de Picota y estamos dándole toda la garantía del caso, todas las comodidades, ofreciéndole toda la tranquilidad en la provincia de Picota a todos los visitantes de nuestra región San Martín, de nuestro Perú entero, para conocer y poder nosotros cada día, cada FESMI que celebremos en la provincia de Picota, podamos ofertar mejores oportunidades y mejor turismo en la provincia de Picota teniendo en cuenta que en la provincia de Picota tenemos bastante turismo y lo que falta es un poco promocionarlo y estamos articulando con la disertur regional para promocionar todos estos centros turísticos que existen en la provincia de Picota y por ende esta celebración, que es una fecha muy importante que se celebra del 27 al 29, que es el día central, la fecha 29 de junio. ¿Hay alguna sugerencia, señor alcalde, de parte de los presentes, para de repente en las próximas oportunidades del festival? Sí, las sugerencias vamos a tener que tenerlos en cuenta para que esto preste las mejores garantías del caso y se dé las mejores comodidades a los visitantes en esta fecha tan importante que se celebra, estamos celebrando del 22 al 29 de junio en la provincia de Picota. ¿Está coordinando también el tema de repente de alojamientos para las personas que quieran ir de repente? Sí, efectivamente se está coordinando también con todos los restaurantes, hoteles en la provincia de Picota que vamos a darle todas las facilidades y la comodidad del caso en la provincia de Picota para esta fecha tan importante que se celebra del 27 al 29 de junio. ¿Cuántas personas espera que reciba Picota en este evento? ¿Más o menos? Sí, normalmente la provincia de Picota en estas fechas tan importantes se recibió alrededor de 5 mil visitantes. En esta ocasión, con esta promoción que estamos haciendo a nivel nacional y regional, pensamos recibir alrededor de 8 mil a 10 mil personas en este importante evento en la provincia de Picota. Se ha visto muy congestionado en los últimos años la visita, precisamente los diferentes eventos que se han realizado. Ahora, ¿cómo se está distribuyendo para evitar el impacto de tránsito que ocasiona muchas veces, aparte de accidentes, también genera caos vehicular? Sí, se está trabajando muy puntualmente con las respectivas áreas de tránsito, con la seguridad, nuestra Policía Nacional, nuestra Junta de Vecinales, rondas urbanas que tenemos en la provincia de Picota para distribuir bien el tránsito en estas fechas tan importantes que se celebra en la provincia de Picota, este Festival del Mijano 2019. ¿El impacto ambiental cómo se va a manejar o cómo se va a resarcir? Porque después de siempre existen inconvenientes. Sí, con la comisión organizadora del Festival del Mijano, que están ahí nuestros regidores encargados, que está River Uriarte, ya está coordinando con el área de medio ambiente de la Municipalidad Provincial para prevenir los tachos de basura, para prevenir también los baños públicos, donde se ofrezca la mejor comodidad a nuestros visitantes en esta importante fecha. ¿Por lo menos de cuánto turista internacional vendrá a Picota? Sí, se espera que en este Facebook se puedan doblegar las visitas anteriores, en los años anteriores, porque se está difundiendo y se está dando todas las comodidades del caso en restaurantes, en hoteles y también en lo que es el impacto ambiental para promocionar este importante evento en Picota. ¡Gracias!